Al igual que hizo en Lampedusa, el Papa volverá a abrazar el drama de los refugiados, esta vez en Grecia. Visitará la isla de Lesbos, por donde pasaron más de la mitad del millón de refugiados que llegaron a Europa en 2015. Será una visita humanitaria y ecuménica, puesto que el Papa estará acompañado en todo momento por el patriarca de Constantinopla, Bartolomeo, y el arzobispo de Atenas, Jerónimo II. Esta visita nace de la preocupación del Papa por la situación de los migrantes y refugiados, una preocupación compartida por el patriarca Bartolomeo y por la iglesia ortodoxa griega. Su visita durará cinco horas. Llegará a las 10 y 20 de la mañana hora local al aeropuerto de Mitilene. Allí se reunirá con el primer ministro griego, Alexis Tsipras. A las 11 y cuarto visitará el campo de refugiados de Moria, donde almorzará, con ocho de ellos, en una de las estructuras móviles habilitadas donde malviven. La visita terminará en el puerto de Mitilene, donde homenajeará a los refugiados inmigrantes fallecidos. Francisco tiene previsto tomar el avión de regreso a Roma a las 3 y cuarto de la tarde hora local. La visita llega pocas semanas después de la entrada en vigor del polémico acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. El pacto establece que los refugiados cuya petición de asilo sea rechazada serán devueltos a Turquía. Multitud de organizaciones han calificado el acuerdo como vergonzoso y agencias de la ONU como UNICEF y ACNUR han rechazado colaborar. Muchas de ellas, de hecho, se han retirado de campos de refugiados como el de Moria, el que visitará el Papa. ¡Gracias!